El presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, también venció en las elecciones, pero ahora estoy hablando de las presidenciales en ese país con un 94.5% del total de votos registrados, según lo informó el comité electoral el día de hoy. Es decir, elecciones hubieron muchas este fin de semana, algunas causaron pues aquellas manifestaciones en las calles y otras pues se trata de estas elecciones que se celebraron desde principios de abril, estuvieron marcadas por un boicot también de los principales grupos opositores, al igual que en el caso que le platicaba anteriormente. Y en esta ocasión pues al-Bashir ha gobernado como se sabe Sudán desde 1989, así que podría reforzar su influencia en los principales temas del país. Y ahora este líder sudanese mostró como un dirigente consistente durante la campaña electoral y como el único referente para mantener a Sudán alejada de la inestabilidad que ha marcado a los países vecinos tras el fracaso de la primavera árabe en 2011. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.